La Guardia Costera encontró este bote salvavidas dañado en las Islas Orcadas, en Escocia. Pertenece probablemente al buque Semfjord, que se hundió a 125 kilómetros de la ciudad de Wyck en una tormenta. Los equipos de salvamento buscan a siete marineros polacos y un filipino desaparecidos. Tenían cerradas todas las puertas a bordo por el mal tiempo. Si el buque naufragó rápidamente, no pudieron escapar. En la noche, los equipos de rescate siguieron buscando sobrevivientes. La nave, a las órdenes del experimentado capitán, no emitió señal alguna de emergencia, dijo la naviera de Hamburgo Brise. Las causas del naufragio de este buque de 83 metros son un misterio. Un ferry descubrió la nave el sábado por la tarde. Algunos de sus pasajeros cuentan lo que vieron. El mar estaba muy movido. Salir al mar significaba meterse en peligro. Nosotros tratamos de avistar a los náufragos, pero no encontramos a nadie. Entretanto, el Semfjord se ha hundido completamente.